Ahora vamos con Urban Decay labiales. Bueno, bueno, estos labiales están divinos, divinos de la muerte. Hola corazones, bienvenidos una vez más a mi canal. Agradecerte de que estés aquí viendo mi videíto. Me encanta que estéis aquí, que me comentéis, que me regaléis un super like. Bueno, esta vez es para traerte un video haul de maquillaje. Para empezar, tengo estas dos cajitas de la marca NIFS de Bancot. Una de ellas va para sorteo y la otra es esta de aquí, miren para que vean. Si queréis ver el videíto de este maquillaje, no sé si lo voy a subir antes o después del video haul. Bueno, igualmente os dejaré el enlace si ya lo subí y si no lo subí todavía, pues bueno, atentos. A que ya estará próximo el videíto. Bueno, pues esta paletita es super completa. En este videíto les hago review, les hago todos los swatches, incluso el labial que llevo es de este. Así que si quieres ver todo como lo hice, no te vayas a perder ese videíto. Lo siguiente que compré de NIFS fue esta paletita que me acaba de llegar, como os dije, hace unos 3-4 días. Que solamente estaba utilizando la paletita de Bancot, esta que me ha gustado muchísimo, tanto el packing y todo. Y te tenía muchas ganas aprovechando el super descuentazo de la página web de NYX. Hasta el 70% de descuento en muchísimas cosas que dije, wow, esta es mi oportunidad porque yo de NYX tengo muy pocas cosas que yo sepa, pero muy pocas. Entonces dije, bueno, esta va a ser mi oportunidad. Y pequé también con esta paletita que se llama Surreal My Heart, algo así, el NYX Avon Pop, que viene de 10 colores super potentes, para que lo veáis. Les voy a hacer los swatches en un videíto aquí abajito para que veáis como pigmenta y todo lo demás. Aquí es como, es de plástico, no lleva espejo, ¿vale? Se ve de una calidad media, no es como wow, pero bueno. Aquí los colores que pigmentan tienen varios tipos. Tenemos unos cuantos shimmer, mates, hay unos cuantos que están muy bien, de tonos cálidos marrones. Y el negro que viene super bien para hacer un look, para profundizar, está genial. Les voy a dejar los swatches aquí abajito para que lo veáis igualmente. Esta paletita me encantó. También les dejaré el precio y el enlace, obviamente, en la cajita de descripción para que vayáis. No sé si todavía estará la oferta, pero igualmente hay siempre cosas interesantes en la página. Otra cosita de mis que todavía, como veis, está sin estrenar y todavía ni lo he revisado. O sea, me llegó la cajita, fue sacar un par de cositas que les pude hacer un asista de stories. ¿Todavía no me sigues en Instagram? Pues, ¿a qué esperas? Ve por allí, ve por allí, sí, que allí os hago reviews diarios, pruebas de fuego, bueno, un poquito de cosas. Un poquito de todo. Y en mi destacado, si en Instagram tenéis ahí, pues ahí las carpetitas de todas las cositas que voy subiendo de maquillaje. Bueno, pequé también con esta que estaba super bien de precio. No sé si era la mitad del precio de lo que normal es. Es una paleta de contorno que se llama Love, ¿vale? Love, miren, que me encantó, de verdad, se ve súper bonita y la voy a abrir con vosotros, porque yo todavía no la he abierto, está todo selladito. Hoy me va a costar abrirlo, vamos a coger con una tijerita, porque si no, aquí no, no hay quien lo abra. Lo mismo, les dejaré los swags de cada cosita, chicas, para que lo vayáis viendo cómo se me queda. Wow, está súper apretadita la caja. ¿Habéis probado algo de estas cositas? ¿Ves? Súper, súper aquí, miren, chicas, nuevo, abriéndolo juntas todo, ¿eh? Bueno, para empezar, tiene un súper espejo, se ve el packing súper bien, súper pesado, de muy buena calidad, muy bien. Y este plastiquito que protege las sombras, que bueno, como veis, lo estamos abriendo juntas, se ha como movido un poco, no sé si será del transporte, pero bueno, rotas no están ninguna. Hay que limpiarlas un poquito, eso sí, porque veo que ha soltado polvo. Contarles que es una paletita, como su nombre dice, Love Contour Oils, ¿vale? No sé si lo he dicho bien en inglés y no corregirme, porque yo en inglés a veces estoy fatal. Corregirme porque yo en inglés a veces estoy fatal. Bueno, decirles también que hace mucho calor, así que si me deis muchos brillos puede ser un poco de eso y luego la luz esta que es tremenda. Ahora, arriba, no veáis. Tenéis sombras, ¿vale? Tenéis todos estos de aquí, todos estos colores, esto es para hacer contouring, que de hecho va muy bien. Y este de aquí me parece que son como iluminadores, porque tienen como escarchitas, como con mucho shimmer, estos dos de aquí. Y estos dos lo veo más como contouring. Y luego el resto son sombras, sombras de ojos, que bueno, que viene muy bien. Y la parte de abajo es polvo, ¿vale? También les voy a hacer los swipes para que a medida que voy hablando, pues lo vayáis viendo. Que está súper genial, súper completita. Y como les digo, el packing está precioso, precioso. Me ha encantado, porque se ve pesadito y ya tenía ganas de comprar una paleta de estas. ¡Gracias! Otras cositas de Niche que me pedí fueron estos dos labiales, uno pecando siempre con los labiales así moraditos. Fucsitas, que están muy bonitos. Este se me parece el Loop of Love, este de aquí. Un color como un fucsia más clarito. Este obviamente es más oscuro, el del Blancot, pero parece divino, divino. Si no me da tiempo de hacerlo en los labios, porque no lo creo, bueno, si me da tiempo lo subo, obviamente. Y si no, en la manita os lo voy a ir enseñando. Para que veáis, es así con el aplicador. Bueno, el olor no es tan agradable, no huele casi a nada. No huele ni a dulzón ni nada. Huele pues a cosmética, pero normalita. O sea que no da un olor. Un poquito de alcohol parece que contuviera. A lo mejor sí, un poquito de algo de eso para... Porque creo que es mate. Sí, se ve totalmente mate. Voy a dejar como siempre todo lo que estoy mostrando. Si no lo pongo aquí abajito en la barra, pues abajo en la cajita de descripción. Y el otro labial que le tenía mucha gana es el Full Troll Lid Stiff. Y también lo voy a abrir, pues aunque sea para que lo veáis por aquí. Luego le haré también el swatch. El color se ve desde aquí arriba de la tapita. Y la parte, bueno, es así como... Ah, qué bonita la punta. Es así como hexagonal. ¿Veis la puntita? Se ve súper bien. Y el color es un rosita también mate. Porque como os dije, yo tengo pocos labiales mates. Y los pocos que tengo, a veces me reseca mucho los labios. Y estoy en busca del labial mate. Y vamos a ir probándolo también porque esto es un labial mate de marra. Parece ser mate. Bueno, igualmente le haré el swatch también para que lo veáis. Este color está divino, divino. Bueno, ahora vamos con esta paletita de Y7. No sé cómo lo llamáis. Este es el Blassing. Es una, bueno, de low cost, totalmente económico. No sé, creo que no llevo ni a 5 euros lo que pagué. Me encantó el packing porque es en lata y se queda muy bonito. No pesa nada. Nada más abrirlo, lleva el protector. Y todos los colores, chicas, para que veáis que son divinos, divinos. Son colores tierra, colores neutrales, como a fuego, algo así. Neutral on fire. Y miren qué colores de verdad más divinos. Le voy a hacer también el swatch. Viene con un pincelito. El pincelito que trae aquí es muy finito. Que tiene como pelitos. Y aquí pues el típico de taponcito. Un pincelito que no está nada mal. Y también tendremos que hacer algún videito de maquillaje con esta paletita, ¿verdad? Si te hace falta que te quiera. Yo te amo a mi manera, yo lo haré Basta mi niña, ya no llores Olvida los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseño Vamos a otra paletita que tengo de Slim Meca Y esta vamos a decir que vamos reponiendo Fue un regalito que da la casualidad Que yo ya tenía esta paleta de Slim Meca de hace mucho Porque yo tengo una colección, la que me seguís, sabéis que tengo una colección de paletas de este tipo Y bueno, pues justamente esta se me ha, ya era muy viejita la que yo tenía La Snap Shop, la 732 Se me había roto la tapa, no recuerdo si fue Kiara Así que me metió el dedo, bueno me lo rompió Y bueno, este regalo Bueno, me vino de perlas y también les tendré que hacer un look Viene como si, con los nombres cada uno para saber que nombre tiene Porque en la marca Slim todos tienen un nombre, cada color tiene un nombre Para que vean, miren que preciosos Y también les haré un swatch Y vienen también con un pincelito de gomita en la punta ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, estos labiales están divinos, divinos de la muerte Fue un súper descuentazo que sacaron en Urban Decay En mis secretos, algo así Mis secretos, creo que se llama, hay una sección Que de vez en cuando echan pues productitos como de súper ofertas Entonces lo pillas y salen volando O sea, es que lo ves y al rato, a la hora ya no está Porque todos volaron Y yo pillé uno Pillé este de aquí, que está divino, divino Miren, nada más el packing, chicas, decirle que es una maravilla Es para coleccionarlo Es de cartón, durito Y me asemeja como a algunas sombras, ¿no? Pero es muy bonita Viene imantada, para que veáis aquí Me encantó Y luego tiene un primer Todos son de tamaño normal Me costaron No llegó ni a 20 euros Y el envío me salió gratis Porque tenía un código de una amiguita Y bueno, pues para mostrarles El primer de labios Todavía no he estrenado nada de esto Absolutamente Solamente un labial Y de hecho, si veis el video tutorial No sé si lo sufrí antes o después El del maquillaje que os comenté Pues ahí pruebo uno de ellos Porque vienen cuatro Y también les voy a hacer los swatches de cada uno Para que lo veáis y no os quedéis con las ganas Súper sencillo Miren qué color más bonito, chicas Este va a quedar divino, divino Para un maquillaje así más dar O si no ya para cara de invierno Este de aquí Un color rojo Pasión Precioso, precioso Chicas, les haré los swatches Ahí en la manita Y si puedo probármelo Pues yo me los pruebo todos Lo que me dé tiempo a hacer Lo hago Para que vean el packing Todos ponen Urban Decay Normalmente un labial de estos Ya valen como 20 euros Imagínense, yo pillé esta promoción allí Así que también les dejaré el enlace en la cajita Estos puntos en la web de Urban Decay De los descuentazos que meten Que están súper bien Menudos golazos, de verdad Y miren este color tan bonito Que es divino, divino Y la barra Toda la barra de labios Tienen tatuado ahí UD Y aquí el color El nombre y todo lo que haga falta En un packing tan bonito Tan precioso Así como dorado y metalizado Miren Aquí es una monada Bueno, ya os voy enseñando Los últimos dos colores Este es como un nude marrón Que no sé si me va a quedar bien Había pensado Para ponerlo en un sorteo En Instagram a uno de estos Seguirme Porque próximamente va a haber un sorteo Con un montón de cosas de maquillaje Y seguramente Va a caer un labial de estos Y el último que quiero mostrar Y también os haré el swatch Miren que preciosidad Es como un naranjita Súper suave Como un coralito Bueno, no sé si la luz lo pilla bien Pero yo aquí lo veo Como un naranjita Bueno, muy bonito No sé cómo se me va a quedar Tampoco los labios No tengo ni idea No le quiero hacer el swatch de todos Porque todavía no sé cuál Voy a llevar A sortear Pero bueno El que decida Ese no le voy a hacer el swatch Obviamente porque Se lo tengo que mandar nuevo ¿Verdad? Shuddersock Music Y otra comprita low cost Que dice en Primer Que no recuerdo Si lo mostré anteriormente O no lo mostré No me acuerdo Pero bueno Yo os lo muestro ahora Es este de aquí Elite Kit Metallic Mate Collection También les haré Una Un swatch Para que lo veáis Y hablan muy bien De este producto Como que una gama low cost Pero que es muy buena Y de larga duración Vamos a ver si es verdad Aquí le voy a dejar Bueno, corazones Espero que les haya encantado Este videíto Este haul de maquillaje Que bueno Que hace tiempo No les subía Un video haul Y espero que Lo hayan disfrutado Les haya gustado Las paletitas Todo lo que les he mostrado Y decirles Muchísimas gracias Por verme No se olviden A comentar A darle a like Al video Y sobre todo A suscribirte Si eres nuevo Mi casa por mi corazón Y que Dios me la bendiga Bye 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 bye